Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco, y hoy vamos a contestar la pregunta de si mi trabajo me está matando. Muchas veces puede parecer así, puede sentirse así, pero hay otros casos en los que realmente es lo que está sucediendo, y esto demuestra justamente un estudio publicado este año en la revista Environment International, en la cual muestran que más o menos 745 mil muertes por infarto cerebral y infarto isquémico al corazón, podrían estar relacionadas con largas horas de trabajo. Este 745 mil representa, a su vez, un incremento del 29% comparado con el 2000. Por supuesto, esto significa que el 2000 al 2016, que es cuando se acaba de reclutar o de ver la información para ese estudio particular, un 30% más de casos hubo debido a estas largas horas de trabajo que en el 2000, asociado por supuesto, a cómo el trabajo ha estado cambiando en muchas instancias y en muchos lugares del mundo. Evidentemente, con la pandemia, que hemos tenido este trabajo en línea y muchas veces ya la gente no puede desconectarse, probablemente veremos incrementos aún más importantes conforme sigue avanzando el tiempo. Ahora, encontraron que la principal asociación con este tipo de patologías eran personas que trabajan más de 55 horas por semana, lo cual, por supuesto, es bastante, pero muchos trabajos tienen un horario más largo, ya sea de manera oficial o de manera extraoficial. Específicamente dividiendo estas dos causas, la enfermedad isquémica del corazón y el infarto cerebral, encontraron que en 2016, 398 mil personas murieron por infarto cerebral y 347 mil por enfermedad isquémica. Esto representaba a su vez, de nuevo, la comparativa entre 2000 y 2016, un incremento del 42% para infarto al corazón y de 19% para infarto cerebral. Ambas se incrementaron, pero el infarto al corazón fue el que más se incrementó, tuvo un incremento mucho más significativo. Ahora, en cuanto a quiénes eran los principales afectados, el 72% de los casos eran en hombres. Esto puede deberse tanto a factores biológicos como también a factores laborales y culturales. Además, fue mucho más prevalente en el sureste asiático y en las islas del Pacífico. Por supuesto, ahí de nuevo tenemos variabilidad regional, tanto dietas como genes, como otros factores del estilo de vida. Y especialmente sucedió en pacientes mayores de 60 a 79 años, pero que habían trabajado más de 55 horas a la semana entre la edad de 45 y 74. Es decir, muchas personas venían cargando con estos horarios súper extendidos de trabajo y eso, incluso más adelante en sus vidas, tenía repercusiones severas en su salud. El estudio concluye que trabajar más de 55 horas a la semana se asocia con un riesgo 35% más alto de padecer un infarto cerebral y 17% más alto de morir por un infarto al corazón. Por ejemplo, un horario mucho más limitado, como de 35 a 40 horas a la semana, que por supuesto son horas mucho más. Por ejemplo, si trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana, estás trabajando 40 horas. Estás todavía dentro de ese límite seguro que está estableciendo o que se está estudiando en la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esto es importante porque se calcula que el 9% de la población laboral está trabajando justamente estas horas extra. Especialmente importante para las personas que tenemos más de un trabajo y entonces tenemos horas en varios trabajos y entonces van sumando cada vez más horas al trabajo que le estamos dedicando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud cardiovascular en general. Por supuesto, cuidar muy bien nuestra dieta, el ejercicio que hacemos, tratar de ser lo más saludables posibles, no consumir tabaco, alcohol, etcétera. Muchos de estos consejos ya los hemos hablado en el video de qué es el infarto cerebral y del corazón, que les dejo en la parte de arriba para ver cómo podemos evitar estas patologías tan severas. Pero también tenemos que ser cuidadosos con las horas que trabajamos, tratar de limitar esas horas a el mínimo indispensable. Por supuesto, en un nivel razonable sabemos que trabajamos para poder vivir y para poder tener ingresos, pero no pasarnos, no irnos al otro extremo y estar trabajando todas las horas del día, porque de nuevo eso puede afectar de manera muy severa a nuestra salud. Entonces díganme, ¿ustedes qué tal? ¿El trabajo lo está matando o su trabajo es más tranquilo y les da oportunidad de cuidarse a sí mismos y cuidar su salud? Muchas gracias por ver hasta esta parte del video. Espero les gustara y les pareciera información relevante. Quiero agradecer particularmente a las personas que nos apoyan todos los meses con una pequeña donación a este canal. Nos ayudan por supuesto a hacer este tipo de investigaciones y este tipo de contenido. Y este video se lo dedico a María Velaustegui, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Ana Karen Tejeda. Muchísimas gracias por toda la colaboración que le dan a este canal. Y con eso terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias por ver el video.